Si está en un drama, ¡es buenísimo! Una influencia marcada por el amor ¡Sí! ¿Mamá? ¡Mamá! ¿Dónde está Joseph? ¡Yo lo sé! ¡El hoy tuvo un ataque! ¡Lo estaba atendiendo y luego al darme la vuelta! ¡Joseph no estaba! Pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. Tendrá la oportunidad de crecer junto a una nueva familia. Un drama marcado por la esperanza de un anhelado reencuentro. ¡Joseph! Abuela, ¿su almuerzo? Gracias, querido. Es así como un desafortunado incidente marcará la historia del humilde Joseph para siempre. Quizás estás hablando con Dios. Tal vez quiere darte una misión en la vida. Un don verdadero. Era un mundo lleno de amargura. ¡Oiga! Dije que se aleje. No se meta. Solo inténtelo. ¡No! 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 Ella encontrará esperanza en el amor. Podría ofrecerte trabajo aquí en mi clínica. Dime, ¿cómo te llamas? ¿Eres nueva aquí? Apenas empecé aquí la semana pasada. Precisión y perfección. Si no puedes cumplir con esos dos estándares, tal vez te equivocaste de empresa. Lo he intentado desde el primer día que nos casamos, pero no siento ni un poco de amor por él, mamá. Nunca fui feliz con Shan. Solo le di dos hijos para tranquilizarlo y tener las cosas. Las cosas que yo tanto quería. ¡Tú no me gustas! ¿Crees que no entiendo? ¿Que quieres reemplazar a nuestra mamá? Dios sabe que estoy haciendo todo lo posible para acercarme a ellos. No le importas a mis hijos. Para ellos solo eres una aspirante a madrastra. Yo solo los protejo de gente malvada como tú. ¿Quién se quedará con el corazón de Shan? Salam Alecum, tía. Alecum Salam, hija. ¿Estás bien, verdad? Oye, no quiero que sufras por lo de Subuni. En dos horas te lo llevaré a la casa. ¿A quién, Alia? A Subuni. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste todo ese dinero? Zayn me dio el dinero para la fianza. Que Allah los bendiga a los dos. Adiós. Adiós, hija. ¿Qué sucedió, tía? Bueno, me dijo que pagaría la fianza. Alia, nuestra Alia. Me dijo que en dos horas ella me traería a Subuni al hotel. Yo me iré a orar. No hay lugar para enemigos en esta casa y tampoco para quienes se atrevan a apoyarlas. Oye, sé muy bien que estás preocupada por nuestra hija. Tú la oíste. Mi cuñada no quiso ayudarnos con esa fianza. Y ahora, Alia, me aterra a pensar cómo la tratará a su oreja. Y ahora, Alia, me aterra a su oreja. Tú eres el mejor esposo. Te amo. Debes haber salido. Tu amor por Alia te hizo olvidar tu deber como hijo. Pero yo no he olvidado mi deber como esposa. Puedes hacer lo que te parezca con ella. Yo, por mi parte, también haré lo que crea correcto. Te vas a arrepentir cuando un día te des cuenta de lo ciego que estás. Las decisiones que tomo solo tienen valor cuando tú me apoyas. Y si no me apoyas, entonces olvida las doce horas porque no volveré en doce años. Ahora tú decides, Zen. Juro que aceptaré tu decisión. Pero tú no me olvidas de mi deber como esposa. Cuando tú me apoyas. Alia, llama de entrante. Alia, llama de entrante. ¿Por qué no contesta? Debe estar ocupado. Sara, ¿por qué no vino tu papá? Él se fue a Delhi. Tiene un trabajo importante volver en diez días. Papá, ¿qué pasó? ¿Perdiste tu vuelo? Sí, 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 sí. Yo, yo perdí mi vuelo, hija. Y los demás estaban llenos. No conseguí otro. Por eso tuve que cancelar mi viaje a Chennai. Chennai. Papá, ¿no me dijiste que hoy ibas a Delhi? Sí. Ah. Pero creo que hubo una confusión. El cliente me pidió que fuera a Delhi. Pero yo pensé que iría a Chennai. Por eso yo llegué tarde al aeropuerto. Y decidí venir a la escuela. Señor Khan, si usted viene de ahí, ¿por qué trae un casco? Fui en motocicleta al aeropuerto. Y me vine directo a la escuela. Es que es muy peligroso ir sin casco. No quería dar un mal ejemplo, ¿sabe? Por cierto, dígame, ¿cómo pasará en la escuela? Dime, ¿quién te rompió el diente? ¿Quién fue? ¿En serio? Esa niña profesora es la traviesa que le rompió el diente a mi hijo. Soy Ray Huntan, el abogado designado de su verbo. Oh. Sus padres contrataron a un abogado. Perfecto. Yo también conseguiré un buen abogado. Aunque creo que no será necesario. Yo misma me haré cargo de esos dos. Señora, el señor Khan es el papá de Sar. ¿Ah, sí? Así que usted es el papá. ¿Dónde estará ese abogado? Qué irresponsable es. No tengo su número de teléfono. No se olviden. La campanita, el like, compartan. Suscríbanse al canal. ¿A cuál canal? A Mundo Drama. ¿Por qué? Porque te lo pide don José. Buenísimos. Muy bien. Como tu papá trabaja defendiendo criminales en la corte, seguro piensas que no pasará nada. Ahora, el señor abogado dirá, mi hija es inocente. Pero yo tengo pruebas. Mi propio hijo me dijo que su hija le rompió el diente. ¿Lo negarás? ¿Te rompió el diente? ¿Cuál? ¿Sara te rompió el diente? Qué suerte tienes. ¿Qué? ¿Lo escuchó? Su hija le rompe el diente a mi hijo y él le dice eso. No deben permitir que esa niña estudie aquí. Expulsala de inmediato, profesora. Señora Abdullah, espere, por favor. ¿Sabes por qué, verdad? Porque si se te cae un diente, vendrá a verte un hada. Con un regalo. Te dará un regalo. Sara no recibirá nada. Solo tú. ¿Solo yo? ¿Sabes cómo, no? Pon tu diente bajo la almohada antes de dormir. Cuando despiertes, el hada se va y te deja un regalo. ¿Pero qué tontería le está diciendo a mi hijo? Oye, mamá. O el hada desaparecerá. No me dará mi regalo. Yo quiero uno. Sara, gracias por romperme el diente. No hay del qué. ¡Hala! Igual a tu papá. Tonto e ingenuo. ¡Vámonos! ¡Vamos! Hola, Prakash. Haz algo. Compré un regalo para un niño de cinco años. Sí. Así que volviste a mentir. Te lo prohibí. Y también me hiciste mentir a mí. Lo siento, papi. No estudia contigo. Es menor que tú. Es de mi clase. ¿Ah, sí? Quiere decir que te dijo algo malo y tú le pegaste. ¿Puedes decirme por qué? Es que papi, ese tonto molestaba a Kabir. Le dijo que su comida era mejor que la de Kabir solo porque la había preparado su mamá. Por eso, le di un puñetazo en la boca a ese niño tonto y le dije que mi papá hace la mejor comida del mundo. ¿Cierto, Kabir? ¡Sí! Sí. La comida me queda bien, ¿no? Pero pudiste decirlo sin golpearlo. La próxima vez, sin violencia. Y recuerden, cualquier problema se puede resolver hablando. ¿Hola? Hola. ¿Dónde está? Alia lo está esperando en la corte. Sí, bueno, iré enseguida. Está bien. Vamos, vamos, es tarde. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está el defensor público? Su señoría. Él ya viene. Subú, ¿estás bien? ¿El defensor público aún no llega? Saben que el tiempo en la corte es oro, ¿no? Os pondré el caso para el 15 de julio. No, su señoría. Él ya viene. ¿Cuándo llegará? Tengo tiempo esperándolo. Yo, yo lo siento, su señoría. Me disculpo. Señoría, solicitamos una fianza a la distinguida corte. Y la corte pidió la garantía de fianza... El 15 de julio. Lo siento, su señoría. Yo, yo me disculpo. Por favor. Su señoría, traje el dinero de la fianza. No entienden el 15 de julio. Por culpa de su irresponsabilidad, su bú estará preso hasta el 15 de julio. ¿Acaso le importa? Con esto solo ganará más dinero. Pero sé muy bien que cuanto más dure el caso, más ganará. Por gente como usted, difaman su profesión y también el sistema legal. Subú, no te preocupes. Pronto encontraré un buen abogado. Si confiamos en alguien tan irresponsable, tu vida seguro se arruinará. Lo siento. Tranquila, Halo. Sé que no fue tu culpa. ¡Suscríbete al canal! Soy una idiota. Debí contratar a un buen abogado. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Javi. ¿Y tú? Yo soy Sara Gavir. Sara y Gavir. ¿No? Los mismos. ¿Y qué hacen aquí? Mi papi tenía un juicio hoy. ¿Y tú qué haces aquí? No pregunten. Un abogado irresponsable arruinó mi caso. Pues despide ese irresponsable y contrata a mi papi ahora mismo. Es fácil. ¿Entonces su papá es abogado? ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? Rejancan. ¿Qué hacen, hijos? Jugábamos. Papá, ¿por qué viniste tan rápido? Por nada, hija. Defendía el caso de una chica. Pero me acaba de despedir. Por eso volví. Tranquilo, papi. Te conseguimos un caso nuevo. Ella dijo que su abogado es un irresponsable. Así que toma su caso. ¿Me volverá a contratar? ¡Contrátalo! Mi papi es el mejor abogado. Pero deberá tener paciencia y confiar un poco en mí. Le darán... la fianza. ¡Vamos! Debo dejarlos en casa y volver. ¿Me estás escuchando? Todo es culpa tuya. Si no hubieras traído a Alia, esto jamás habría pasado. Te lo advertí una y otra vez, Ousman. Te dije que esa pueblerina no era la chica indicada. Pero nunca me hiciste caso. Y ahora... resulta que nuestro hijo se... apoya al culpable. Únicamente porque ella se lo pidió. Se solo tiene ojos para su amada esposa. Nada más. Pero yo no. Eso se acabó. Ha llegado la hora de tomar una gran decisión, Ousman. Y esta vez no hay vuelta atrás. Subwoo, ¿cómo estás, hijo? Oiga, tía. ¿Por qué vino aquí? Ya no soportaba estar en el hotel, hija. Se está demorando. ¿Qué sucede? Él está hablando con el juez. No, señor Kang, no. Esta conducta es inaceptable. No es su primer caso. Sabe perfectamente que tenemos muchos casos pendientes y llega tarde. De hecho, su señoría, venía para acá, pero me llamaron de la escuela y por eso llegué tarde. Lo... lo lamento mucho. Pues no, señor Kang. No descuide su trabajo. Solo por ser usted un buen padre. ¿No sabe... que retrasar la justicia es injusticia? Por eso se lo ruego. No lo retrase más. Su señoría, a ellos les costó mucho conseguir la fianza. Esperan su veredicto. Por favor. Muy bien. Se lo voy a pasar. Pero que sea la última vez, señor. ¿Entendió? Le concedo la fianza. ¿Está bien? Gracias, señor. Muchas gracias. El caso se aplaza. La fianza es lo primero. Nos queda mucho por delante. No será fácil probar su inocencia. Las pruebas están en su contra. Pero no se preocupen. Haré lo mejor que pueda. Muchas gracias. A usted y a Alia. De verdad estoy muy agradecida con los dos. Gracias. De nada. Gracias. De nada. El número que usted marcó no puede ser localizado. Hola, Fahad. ¿Por qué Zeng no contesta? No lo sé. También intenté llamarlo muchas veces. Sé que venía a la oficina, pero nunca llegó. Nafisa me dijo que se peleó con mi mamá. De acuerdo, lo buscaré. Hasta luego. A donde sea que vayas, te encontraré, Zen. Mi me ha. Mi me ha. La vida. La vida. Más. Amén. 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 Te llamé muchas veces, pero Zen Abdullah no me contestaba. Significa que Zen Abdullah está de mal humor. Hacíamos lo mismo de niños. Faltábamos a la escuela ese día y nos íbamos a otro lugar. No querías ir a la oficina. Te sentirás mejor si hablas de lo que te atormentas en... ¿Cómo sabías dónde estaba? ¿Qué? Tú siempre me encuentras. ¿Por qué yo no podría encontrarte? ¿Y la fianza? Todo gracias a tu apoyo. Fajad me dijo que mi tía y tú discutieron por algo esta mañana. ¿Qué sucedió? Es mi mamá. Quizás pueda tener razón. Pero por primera vez sentí lo que significa ser hijo y esposo. Son las dos mujeres más importantes de mi vida. Y me cuesta que estén bien. Si apoyo a una, la otra se molesta. Las quiero a las dos en mi vida, Alia. No puedo verlas sufrir. Pero quizás... Quizás ese sea el dilema de ser esposo e hijo. Tu esposa hoy te promete que... Nunca más tendrás ese problema, Zen. Porque primero eres hijo. Y después mi esposo. Con respecto a su búho. Si en algún momento nos llegamos a enterar... De que él causó el accidente de mi tío. Te juro que lo encontraremos donde sea que se esconda. Y lo castigaremos, Zen. ¡S��á. Es el da de yo. ¡Slan, el Bozulen, el Bozulen, el BOzulen, el BOzulen, el BOzulen... ¡Slan, el BOzulen, el BOzulen, el BOzulen, el BOzulen... ¡Alto! Esta chica decidió pagarle una fianza a quien causó el accidente de Usman. Quien la apoya a ella, insulta a nuestra familia y también a tu padre. No hay lugar en esta casa para aquellos que agreden a Usman. Desde que Alia puso un pie fuera de esta casa, rompió los lazos con la familia. Para siempre. Nunca más volverás a nuestra casa. Si quieres entrar, Zen, hazlo. Pero si apoyas a esta, también te irás de aquí. Pero mamá, ¿de qué hablas? ¿Cómo puedes...? Claro que puedo, Zen. Cuando está en juego el respeto a mi esposo y su seguridad, soy capaz de lo que sea. Usman cometió un gran error cuando te casó con esta mujer. Pero no pienso permitir que pague las consecuencias. Tía, yo no... ¡Cállate! No hablé. Cuando esté hablando con mi hijo, nadie tiene el derecho de interrumpirme. Bien, mamá. Pero yo apoyo a Alia. Está bien. Tú lo decidiste. Tía, espere. ¿Qué rayos haces, Zen? Sé muy bien lo que hago. No. No lo sabes. No olvides que antes de ser mi esposo, eres su hijo. Estás en mi vida gracias a mis tíos. Si te marchas de aquí por mi culpa, nunca en la vida me lo voy a perdonar. Mi deber como esposa es fortalecer tus relaciones y seas un buen hijo y un buen hermano. Andasen, entra. Mi tío te necesita. Por favor, hazlo por mí. No pienso entrar a la casa sin ti. Sí entrarás. Por nuestro amor. Por nuestra relación. Por nuestro sagrado matrimonio. Si quieres verme feliz, entra ahora. Ve a cumplir tus deberes. Y nuestra relación se acabó. bien. See you. Bye. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Las decisiones que tomo tienen valor Solo cuando me apoyas Y si no me apoyas Entonces olvida Las doce horas Porque no volveré en doce años Desde que puso pie fuera de aquí Y rompió los lazos con la familia Nunca más volverá a nuestra casa Ala, nunca más volveré con mi familia Es un castigo ¿Por qué, Ala? ¿Por qué? Tú eres mi religión Lo más sagrado que tengo Lo más sagrado que tengo que ir a suerte de mi familia Gracias por ver el video. ¿Me da agua? Beba. Beba un poco. La están llamando. Creo que es su esposo. ¿Dónde estás? Estás bien, ¿no? Estoy bien, Zen. Te amo mucho. También te amo. Escucha, ve al hotel con tus padres. Iré a verte allá. Aunque no vivamos juntos, seguimos casados, ¿no? Debes respetar a mi tía, Zen. En serio, no quiero que... No quiero que por mi culpa discutas con tu madre. Por favor. Promételo. No puedo hacerlo. Pero lo intentaré. Lo haré si quiero. Me quedaré con mis padres. Te llamaré cuando llegues, ¿sí? Y si se te olvida llamarme, yo te llamaré. Adiós. Descuida, mamá. Cuando papá se recupere, me iré de tu casa. Es muy triste. Qué triste que no puedas ver cómo Alia cambió mi vida, mamá. Hizo mucho por mí. Me enseñó a trabajar. Aprendí. Me hizo creer en Alá. Me enseñó a orar. ¿Cómo era? Era un irresponsable. No tenía rumbo. Alia me dio una vida. Objetivos. Y tú la echaste de aquí. Mamá, así como tú apoyas a papá por ser su esposa, yo pienso apoyar a Alia. Y esta vez no me disculparé con ella por tus errores. ¿Cómo es posible que él no me entienda? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me castigan así? Disculpe. Sé que soy entrometido. Pero está sola y casi se desmaya. Todo anda bien con su esposo, ¿verdad? Por supuesto. Él es el mejor esposo del mundo. Bien. Qué bueno saberlo. Es decir... Lo siento. ¿La llevó a su casa? No. Yo... Debo ir a ver a mis padres. Al hotel. Venga. Yo la llevaré. Venga. 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 Debo ir a su casa. Venga. Ya lo presentía, que mi cuñada no iba a perdonar a Alia. Y esa chica tonta, ¿para qué se arriesgó a hacer algo así? Cariño, Alia no decidió esto ella sola, ¿sabes? Es que Zen también estuvo de acuerdo. Yo hablaré con Zureya ahora mismo. ¡Alia! ¡Hija mía! ¿Estás bien, no? Bueno, yo me la encontré en la calle y la traje para acá. Muchas gracias. Señora, dígale a Zuber que lo espero mañana a las 10 en mi oficina. Le diré algo importante y luego iré a la corte. Sí, señor. Muy bien, me voy. Hasta luego. Adiós. Ayad nos contó lo que pasó. Ahora iré a hablar con Zureya y muy pronto arreglaré este asunto. ¿Quién se cree que es para echarte? Papá, no. No. Papá, por favor. Ven conmigo. No, papá, por favor, no. Llama a Zen. Sí, Zen. Ya llegué. ¿Cómo está todo? ¿Mi tía ya se calmó? ¿Y mi tío, cómo está? ¿Tomó su medicina? Todo bien, princesa. No te preocupes. Todo estará bien. ¿Cómo están mis tíos? No les dijiste, ¿o sí? Ayad les contó. Supongo que se enteró por razón. Oh, no. Mi tío debe estar furioso. Dile que iré a verlo ahora. No, Zen. No te preocupes. Yo lo calmaré. Tienes que cuidar de mi tío. Bueno, pásame a mi tío. Quiero hablar con él. Zen quiere hablar contigo. Ah, ¿sí? Dime, hijo. No solo es su hija. Ella también es mi esposa, tío. Toda la rabia y frustración que usted siente no se compara con la que siento yo. Le aseguro algo, tío. Que pase lo que pase, nunca voy a abandonar a mi esposa. Nunca. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina